hola a todos bienvenidos a la semana 14 martes día 2 martes de español como contaba ayer la verdad la primera vez que comencé a trabajar con wash me fascinó me encantó no sabía lo que estaba haciendo pero sabía que me estaba encantando entonces supe de una que no iba a ser una cosa de una semana y entonces esta semana vuelve el wash y lo vamos a utilizar para hacer como notas de color un poquito abstractas un poquito como así extrañitas sueltas donde estamos tratando de traducir una imagen en blanco y negro así fotografías como vintage de pintores siglo 19 20 y vamos a coger esas fotografías y las vamos a tratar de reinterpretar en color utilizando wash entonces vamos a ver cómo nos va bueno comenzamos como decía ayer esta semana marca un retorno al wash y la verdad yo reflexioné mucho cuando terminé la semana pasada y decía no esto estuvo muy chévere la verdad fue una experiencia que me enseñó muchísimo como pintor en el sentido que para mí es súper gratificante tratar de entender otro aspecto de la pintura como lenguaje no es una mera técnica o sea no es simplemente decir ahora paso de una cosa a la otra y simplemente tengo que hacer una revisión técnica de cómo es que se manipula la pintura no es totalmente distinto porque tiene que haber una empatía pienso yo profunda con los materiales que uno tiene para que uno realmente pueda empezar a tener un diálogo con la pintura si uno no lo tiene pues pues nada simplemente se queda en un ejercicio práctico formal y ya y uno hace unas pinturas en wash acrílico y se acabó pero pues eso al final es absolutamente superficial o sea uno puede convertir cualquiera de estos ejercicios en la mínima expresión del ejercicio y decir ya ya lo hice chuleado pasemos la página y listo no se trata de eso se trata de de verdad entender la pintura como una herramienta de decir y para decir de la forma más elocuente de la forma más efectiva pues se tiene que tener una relación y una empatía como decía con esa manera si no se tiene pues hay una desconexión absoluta y hay una imposición de nuestro ego y de nuestra supuesta sabiduría sobre el medio en nuestra pintura y no hay nada más harto que eso en una pintura honestamente esa egolatría yo creo que se nota en una pintura muchísimo entonces la idea es retornar retornar porque siento que hay muchísimo que me puede brindar este medio me incomoda en muchísimos aspectos y pienso que de las cosas más maravillosas es que me hace entenderme como una persona que tiene un poco tonón de debilidades a la hora de enfrentarse a la pintura en particular a la hora de tener claridad sobre la pintura traté de hacer ajustes durante la semana pero pues es evidente que hay unas mañas que yo tengo que son enraizadas ya profundamente y que no me dejan como acceder a los beneficios que puede tener una pintura de estas misibles en agua tan fácilmente decía ayer que una de las cosas que más siento que me está sucediendo y que más evidencio es que cuando estoy pintando hay una transición que para mí es como muy muy pequeña como que el umbral de esa transición es demasiado fino para las manos como de carnicero que yo tengo yo tengo unas manos que siempre lo he dicho y yo las siento así son súper pesadas para mí es muy complejo hacer cosas finas porque yo soy como muy brocha no mentiras nadie va a entender que es brocha me pesan las manos muchísimo no tengo como delicadeza en las manos entonces la transición que hay de una pintura transparente a una pintura opaca que debería ser gradual que lo entiendo perfectamente porque en el óleo tiene que ocurrir exactamente lo mismo debería ser algo un poquito más gradual para mí encontrar ese punto donde poco a poco se va poniendo cada vez un poquito más de agua es dificilísimo o sea jodidísimo para mí entonces lo que me he dado cuenta ahorita que estaba mirando las pinturas y estoy tratando como de reflexionar muchísimo incluso con la pintura de ayer lo que me tiende a pasar es que hago unas aguadas donde me siento cómodo porque como que empiezo a ver rápido la construcción de la imagen pero inmediatamente después de que ya tengo esas aguadas fijas empiezo a poner espintura pero la pongo muy gruesa y de nuevo es porque estoy siendo como un poquito insensible a esa transición le digo a mi cabeza no más despacio fíjese en su paleta fíjese cuánta cantidad de agua va a poner pero es que hay veces es tocar el agua con la esquina de mi pincel cuadradito y ya es suficiente o sea ya eso es más que suficiente entonces me aterra o sea estoy totalmente aterrado porque exige una sensibilidad que no es natural en mí entonces estoy tratando de ver cómo me adapto un poquito a eso para de nuevo para que la transición en la pintura no sea tan tan brusca tan tan brusca es que ayer decía que paso paso de aguadas bonitas a lo que es como pincel seco como dry brush pincel seco súper rápido y lo que hago es tener esa tendencia de arrastrar mucho mis pinceladas entonces hoy yo dije bueno esto puede estar pasando porque mi papel es absorbente los papeles acuérdense de acuarela normalmente tienen una proporción altísima altísima de fibra entonces esa fibra hace que se absorba todo muchísimo y absorbe el agua y es una belleza porque entonces color y papel como que empiezan a ser uno solo y es súper bonito pero también si el papel no está sellado de alguna manera pues la absorción del papel es altísima muchas veces hay unos papeles que si uno estuviera haciendo una acuarela por ejemplo uno va haciendo la aguada y el papel se va chupando la pintura casi que instantáneamente hoy en día digamos que no estamos pensando en solo técnicas de acuarela tradicionales hoy en día las alternativas que uno encuentra en términos de expresión pues son casi que infinitas pues hoy y yo no sé si ya se dieron cuenta hoy usé yupo otra vez hoy usé ese papel sintético que estaba usando en las pinturas que ya hice hace unas semanas en óleo le digo papel como una forma casi que taquigráfica de decir papel pero no realmente esto no es papel esto es una lámina sintética que está cortada y viene en un bloc pero no es papel parece papel pero no es papel esto es un pedazo de plástico como pedazo de plástico pues no absorbe no absorbe nada todo se queda si lo quieren entender como flotando sobre la superficie la pintura el óleo así como ahora el gouache acrílico se va a secar ellos cuando se oxidan cuando entran en contacto con el oxígeno se secan este gouache también además sufre una pequeña transformación me he dado cuenta uno sí puede más o menos disolverlo pero no disolverlo tan fácil como uno disuelve una pintura que solo tiene goma arábiga de aglutinante él se empieza a transformar y se pone duro 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 muy muy rápido no tan duro como el acrílico y por eso yo les decía se ve que hay un matrimonio ahí como súper bonito en tratar de que sea una pintura balanceada en el sentido que tenga algo de las propiedades de una pintura acrílica y una pintura con base en goma arábiga pero me he dado cuenta que quizás sí se comporta más como un acrílico dentro de mi cortísima experiencia y es más la noción que yo tengo de lo que es un acrílico porque ayer contaba yo he hecho una pintura acrílica en más de 20 años en 23 años entonces yo no soy la persona adecuada para decir cómo es que se comporta un acrílico pero digamos que en teoría sé exactamente cómo se comporta el acrílico pero entonces yo dije bueno si hay un problema de absorción de papel pasemos a Yupo donde se va a quedar como suspendida toda la pintura y miremos cómo se comporta al principio me dio un ataque de pánico porque yo vi un charco además como no estoy trabajando en una mesa sino que estoy trabajando en una en una mesa que está en un ángulo algo parecido como una mesa de dibujo si quieren piénsenlo así pues la pintura se empezó a chorrear hacia abajo y yo decía fatal o sea la acuarela normalmente sí se puede trabajar en un ángulo pero cuando uno quiere que por ejemplo charquitos sequen en una forma particular y que esos charquitos queden al final pues la única manera de que charcos en cualquier pintura secan de una manera estable y no se chorrean por gravedad pues es manteniendo la pintura plana eso no fue lo que hicimos porque nosotros no filmamos con una pintura plana no filmamos en mesa entonces filmamos grabamos no grabamos sobre mesa entonces eso se empezó a escurrir y yo no Dani le dije no tráeme tu secador de pelo porque yo obviamente no necesito secador de pelo entonces no es mi secador de pelo entonces Dani pues corrió y sacó el secador de pelo y nos pusimos a secar eso rapidísimo además la verdad seca instantáneo casi yo al principio dudé mucho y sentía como que todavía seguía húmeda y no uno le pone la mano y eso está súper seco cuando ya eso secó yo dije listo ya creo que puedo empezar a pintar sobre esto además ahí es donde los beneficios de ser acrílica la pintura o tener algún aspecto de pintura acrílica alguna parte de su naturaleza es acrílica pues es chévere porque es que si fuera gouache tradicional en mi cabeza estoy pensando que si yo no fuera lo suficientemente sensible con cuánta pintura estoy utilizando y de repente empezar a usar más agua pues el papel ya no me está ayudando porque no hay fibras y no hay absorción entonces toda la pintura que hay ahí en la capa de abajo se me podría levantar en cualquier momento entonces afortunadamente tiene esa naturaleza yo pensando que se iba a comportar en algún aspecto como acrílico porque ya habiendo visto qué pasaba con esa pintura en mi paleta cuando se iba secando yo dije ah no esta pintura se debe asentar y debe no molestarse después de que ya esté seca entonces lo que hicimos para esta semana fue de nuevo como le explicaba ayer utilizar referentes en blanco y negro fotos particularmente de artistas a los que yo admiro entonces hoy busqué unas fotos de Olga Bosnanska que es absolutamente preciosa además posaba en las fotos como uno se imagina que sería esa pintora que está detrás de las pinturas de ella y coger esas fotos pero no traducirlas uno a uno la idea no es hacer como hacían antiguamente que colorizaban las fotografías entonces lo que hacían era retocarlas con acuarela sino que lo que estamos haciendo es tratando de decir este es mi punto de partida aquí es donde voy a encontrar un poco tonón de información en términos de valores tonales y de formas pero para que yo pueda enfatizar esos valores y que pueda hacer una traducción de color y que pueda darme la libertad de hacer lo que se me venga en gana haciendo esa traducción de color pues también me estoy dando la libertad de decir voy a soltar el dibujo un poquito si quiero alargar algo si quiero acortar algo ensanchar algo lo voy a hacer porque no importa porque si hago eso si me libero un poquitico de ese peso entonces pongo toda la tensión de mi cerebro de mi mirada en color y una de las cosas que decía ayer que también es súper súper importante cuando estamos haciendo este ejercicio es que en vez de que nuestra mirada esté como brincando constantemente de referente pintura referente a pintura referente a pintura vamos a fijarnos un poquitico más en nuestra pintura entonces en vez de estar haciendo esos brinquitos para atrás y para adelante pensémoslo así vamos a hacer referente pintura 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 referente pintura 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 entonces nos vamos a mantener muchísimo más en la pintura y lo que uno gana manteniéndose en la pintura es fijarse en lo que uno está pintando entonces nuestra pintura no va a ser en la medida en que se parezca nuestro referente sino en la medida en que sea pintura eso es una maravilla y la única manera como nos concentramos en su esencia de pintura en su naturaleza de pintura es si volcamos nuestra mirada hacia la pintura y nos fijamos simplemente en ella en todas las relaciones que estamos generando las relaciones de hoy comparadas a las de ayer específicamente en la pintura que estamos haciendo son mucho más como mudas mucho más agrisado quizás yo por estar pensando también mucho en Olga Bosnanska voy a tratar de introducir algo de eso en la pintura de ella y yo creo que inconscientemente eso es lo que hago y eso es lo que hice también con la pintura de Bonnard que hicimos ayer lunes porque en esa pintura de Bonnard lo que hice fue quebrar el color muchísimo entonces hay un montón de matices hay amarillos naranjas rojos verdes azules morados está todo el espectro de colores rociado por toda la pintura y lo único que estoy haciendo es organizándolos en pequeñas relaciones que sean como emocionantes pero pues hay de todo la verdad hay literalmente de todo lo chévere es que esta traducción de color no tiene que obedecer a nada a nada qué colores vamos a ver en esa imagen pues los que nos imaginemos ¿no es cierto? y ustedes cuando cogen esa imagen pueden hacerla más amarilla o más verde o sea le pueden poner un matiz dominante o pueden concentrarse mucho más en la luz y entonces tratar de traducir esos colores supeditados a la luz lo que quieran pero puede ser una interpretación totalmente expresiva totalmente subjetiva de eso que estamos mirando eso es lo más chévere de trabajar de fotos de blanco y negro porque nos brindan suficiente información para trabajar pero también nos están dando una libertad y ellas mismas nos están diciendo hey si yo soy su referente y no tengo información de color pues usted puede hacer lo que quiera con el color literalmente puede hacer lo que se le venga en gana pero y esta es la parte chévere pues también indica un sentido de responsabilidad porque cuando usamos el color pues lo podemos usar para contar como una especie de historia y para decir que enfatizamos un aspecto por sobre otro por una razón en específico y para mostrarles yo lo había mencionado hace no sé hace mucho tiempo es que la verdad con Dani hay veces decimos uy llevamos como cuatro meses de esto y se sienten cuatro años de videos la verdad no recuerdo en qué contexto fue que había mencionado a Pixel Chan a Peter Chan Pixel P Chan él es un genio haciendo casi que son notas de color en acrílico en gouache es un absoluto genio y hay veces tiene unas sobresaturaciones pero en últimas es que utiliza el color de una manera impresionante o sea tiene una libertad para utilizar el color que a mí me deja descrestadísimo entonces aunque hoy estoy haciendo una imagen que es mucho más agrisada agrisadísima comparado a la saturación que utiliza Pixel Chan en sus gouache o en sus acrílicos el mensaje que él me está enseñando es el que estoy entendiendo para la semana y es que pues uno puede coger una imagen y acentuar lo que se le venga en gana acentuar lo que quiera y más aún de nuevo si estamos trabajando desde una imagen cuya naturaleza no está en ser color entonces toda la responsabilidad sobre las decisiones que se van a convertir en color pues caen sobre nuestros hombros pero pueden ser pesadas tenemos que inventarnos un universo de color para esta imagen pero también pueden ser muy liberadoras en el sentido en que podemos hacer el universo que queramos o sea podemos engendrar este pequeñito un universo de color como nos dicte nuestra imaginación y creo que eso es lo que yo veo cuando veo una imagen de él una responsabilidad con el color pero pues una delicia y una satisfacción en las posibilidades que otorga también la imaginación cuando decimos voy a exagerar esto voy a saturar esto entonces ese fue el ejercicio de hoy creo que con la pintura de ayer y con la pintura de hoy estoy sintiendo que estoy logrando afianzar un poquitico más mi relación con este gouache acrílico más aún hoy cuando dije bueno estaba sintiendo una cosa con este papel cambiemos el substrato y miremos cómo se comporta en esta lámina sintética y se comporta distintísimo les digo desde ya es una cosa que está totalmente aparte pero eso me encanta me encanta que cuando uno está diciendo listo ya medio estoy teniendo como un sentido de equilibrio con lo que hago a mí me fascina decir bueno y hagamos otra cosa y busquemos una forma de sentir de nuevo desequilibrio para estar constantemente aprendiendo entre más nos pongamos en condiciones donde podamos reflexionar más profundamente y aprender constantemente pues qué maravilla entonces eso fue hoy estoy contento con lo que fue el resultado de ayer el resultado de hoy las libertades que nos estamos dando los sacrificios que estamos haciendo un poquitico con el dibujo pero en pro de tratar de lograr cosas con la manipulación de la pintura y la expresión de color que le podemos dar a la información que tenía esa imagen en blanco y negro y creo que mañana también voy a usar otra vez este yupo para ver cómo nos va a ver si lo entiendo un poquitico mejor pero súper contento con el resultado de hoy entonces pues acompáñenos mañana y seguimos en esta semana de blanco y negro a color listo muchas gracias por la compañía de hoy que estén bien se cuidan chao gracias chao